¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero manifestar que desde el momento del accidente se activaron todos los protocolos de servicio hospitalarios y logísticos para transportar, atender y curar a las personas heridas. Gracias a Dios hemos contado con los medicamentos y materiales quirúrgicos suficientes para poder atender esta emergencia y hoy posiblemente podrán ser trasladados vía aérea algunas de las personas que están en hospitales del interior del país, fundamentalmente en Quetzaltenango, hacia la ciudad de Guatemala. Queremos agradecer a todos los países, a todas las delegaciones y a todas las personas sus manifestaciones de condolencia y de solidaridad con las familias guatemaltecas que fueron afectadas. Amigos recuerden estas informaciones y todos sus detalles también están en nuestra página web www.c24.tv Hacemos una breve pausa pero al regreso tenemos más noticias.